Muy buenas y bienvenida a mi canal, hoy te comparto una mañana conmigo bastante completita en la que vamos a preparar un pedido, vamos a llevarlos todos y luego toca limpieza vamos a limpiar a fondo el baño, alfombras incluidas te voy a enseñar también un quitamanchas casero que funciona súper súper bien y lo vas a hacer con ingredientes que ya tienes en casa y es muy fácil, así que venga, empezamos empezamos la mañana, aunque bueno, para mí empezó hace ya bastante rato, los niños están en el cole y tal y lo primero que hago al llegar a casa es poner una lavadora, así va marchando mientras yo voy haciendo otras cosas esta camiseta tiene una manchita, así que voy a echarle el quitamanchas casero que es muy fácil se aplica sobre la mancha simplemente, vamos a frotar un poquitín y nos lo llevamos a la lavadora como normalmente está hecho a base de vinagre, limón, agua y un poquito de lavaplato, te voy a dejar el enlace al vídeo donde lo hago y puedes verlo con más detalle y ya que eso va marchando, vamos a desayunar mi desayuno habitual suelen ser unos huevos revueltos, a veces con, a veces sin tostadas lo voy variando, a veces añado aguacate o un tomate, según como me pille últimamente me estoy variando más la pieza de fruta, que yo para la fruta soy malísima pero últimamente estoy comiendo más fruta y oye, la verdad es que sienta genial vale, ya que nos espabilamos con el desayuno, vamos a preparar un pedido que me acaban de hacer este pedido es de 20 y suelo preparar los pedidos para sacarlos por la mañana se van estas sandalias, mira que bonitas son, están totalmente nuevas, nunca se han usado se van hoy normalmente yo preparo los pedidos a lo largo del día para que salgan luego por la mañana y no tengo una hora por la mañana, a veces salen más temprano, a veces más tarde igual ya he enviado y si me han hecho otro pedido voy y envío de nuevo pero siempre salen por la mañana, así que si alguna vez me pedís algo, sea en vintage o sea en la tienda online sabed que probablemente saldrá por la mañana, sea de ese día o de la siguiente si es que ya es demasiado tarde alguna vez he ido a enviar algo por la tarde pero tiene que ser que cuadren mucho las cosas porque a veces es complicado ir con los tres niños que esperando pues se aburren y tal, así que bueno, depende pa' que te he preparado, la verdad es que estoy súper súper contenta con vintage hasta ahora todas las valoraciones han sido positivas y quizás haga un vídeo sobre esto mirad ahora, me da pereza máxima quitar estas cosas de aquí que en realidad es un momentito mi tentación era dejarla pero vamos a quitarlo que es nada un segundo básicamente y ya nos lo quitamos y antes de salir a hacer los envíos voy a dejar los productos de limpieza actuando en el baño así que en la limpieza semanal del baño me gusta echar un sobrecito de estos que funciona súper bien huele genial y de verdad te lo deja todo impecable blanquísimo sin restos de cal es una maravilla dejo la escobilla también y voy a pulverizar agua con lejía por todo el baño de esta forma va a ir haciendo efecto irá desinfectando es un error el echar el producto y directamente ponernos a limpiar ahí no ha dado tiempo a que desinfecte podéis buscar incluso vídeos sobre esto en los que se ve con microscopio y hay una diferencia enorme vamos a limpiar ya los vasitos y nos vamos hoy voy un poquito cargada por eso llevo el carrito este me va muy bien para cuando tengo varios pedidos y tengo que ir a diferentes sitios no todos van a enviarse desde el mismo sitio voy a quitarme de en medio primero los que van con Seul porque aquí no hay oficina de Seul sino que se deja en esta serie de casillas y si tardo puedo quedarme sin casilla libre y tener que volver al día siguiente y no me gusta retrasarme en los envíos así que empiezo por los de aquí que afortunadamente he encontrado casillas libres bueno los paquetes de Seul ya están entregados ahora vamos a por el resto el resto se va o por punto pack o por correo así que listo ya nos hemos quitado todos los pedidos estoy súper contenta cuando envío todo súper súper rápido y volvemos a casa os voy a explicar algo que muchas veces me preguntáis es si utilizo valletas diferentes para el lavabo y para el servicio y la respuesta sí las utilizo azules siempre las azules son las del baño pero el azul claro es la del servicio y la azul oscuro es la del lavabo de esa forma yo sé esta no vale esta es la de los cristales pero por el tacto yo sé que esa es la de los cristales de esta forma sé fácil cuál es cada valleta y no las lío como siempre son las azules las del baño y siempre la clara la del servicio y la oscura la del lavabo es muy difícil que pueda llegar a equivocarme y si se lo tengo que explicar a alguien también es más fácil así que por eso lo hago de esta manera y ya toca darle una limpieza a las alfombras las había mojado ya con agua y jabón simplemente y voy a frotar con el cepillo y ya está y ya está y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Baño. Baño listo. La limpieza. La limpieza básica. La limpieza básica. También está ya lista. Que la hice antes. Y mira como ha salido. La manchita. De esta camiseta. No queda ni rastro. A pesar de que las manchas así de chocolate. Y eso suelen ser un poquito complicadas. Pero sale súper bien. Y ya que hemos terminado con todo por ahora. Porque ya después todavía tendré más cosas que hacer. Me voy a preparar un batido. Al que le voy a poner hielo. Que hace mucha calor. El batido es de proteína de chocolate. Y le añadió plátano. Dátiles. A veces le añado también avena. Hoy no. Al salir del cole hemos comprado algunos libros. Porque tienen puesta allí ahora la feria del libro. Y les encanta. Este de ciencia les ha encantado. Hay libros interactivos que van muy muy bien para los niños. Y estos por ejemplo. En los que puedes pintar y borrar. Les encanta. Lo hacen y repiten miles de veces. Porque es muy divertido para ellos. El hacer las cosas así. De una forma tan... Pues tan... tan divertida. No es lo mismo que una hoja de papel en blanco. Y ya. Les encanta el utilizar el rotulador de pizarra. Es como una pasada para ellos. Así que este tipo de libros funcionan muy bien. Y los hay de muchas cosas. Había otro que era de letras. Pero bueno. Ellos son más de número. Así que este es el que han elegido. Y otra cosita que les gusta es la ciencia. A él especialmente le gusta Isaac Newton. Porque se llama igual que él. Entonces... Pues como que... Que le gusta que se llame igual. Y últimamente está mucho también con Marie Curie. Están viendo mucho su historia. De todo lo que hizo y tal. Y les está encantando. Así que nada. Esta ha sido mi mañana. Nos quedamos por aquí. Leyendo y buscando más información. Les gusta verlo también en la tele. Que hay documentales para niños. Muy visuales y tal. Así que vamos a echar un vistazo ahora a alguna cosilla. Espero que este vídeo te haya gustado. Gracias por acompañarme en un vídeo más. Si te ha gustado suscríbete. Y nos veremos en el próximo vídeo. Chao. Chao.